hola amigos de latinoamérica de españa de méxico de todo el mundo mi nombre es francisco abierto red garcía soy brujo pactado y quería hablarles hoy sobre la salud su salud no está bien su salud está quebrantajada sufre de dolores sufre de cáncer de algunas enfermedades que no tienen cura médica sencillamente yo las curo con mi magia mi poder el chamanismo la magia negra y macumba yo le doy solución a su problema de salud contáctenme mi número de teléfono está debajo de la descripción